La silla para mí Un pichititita, mi quiero mirarte Ponte muy contenta porque soy aquí Lo orden a poco, gracias Gracias, gracias Continuamos con más y más música Bien, bueno, continuamos ahora con Horacio Cacho En su quinto norteño, aquí en las fiestas del Fresno Con 1024, gracias a todos Que hicieron posible que hoy estemos aquí Saludos, muchas gracias, amigo Carlos Carlos Flores Continuamos con Horacio Cacho El rinconcito El rinconcito en el cielo se llama Marquez En la victoria Tierra Lиком Sí C announcement Voy a buscar un rincóncito en el cielo para llevar a mi amor Voy a buscar un rincóncito en el cielo para escondernos, tú y yo Voy a buscar un rincóncito en el cielo, juntos y unidos las dos Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Voy a buscar un rincóncito en el cielo Voy a buscar un rincóncito en el cielo Un rincóncito en el cielo para llevar a mi amor Voy a buscar un rincóncito en el cielo para escondernos, tú y yo Un rincóncito en el cielo, juntos y unidos las dos Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Un rincóncito en el cielo, juntos y unidos las dos Bueno, vamos a saludar, saludos Ana Karen Licea, Berta Gudiño Blanca Gudiño, Evangelina Macías José Gudiño, Karen Paulina María Colt, Marta González Mayra Gudiño, Rosa Villalpando Verónica García, Santiago Silva Y Yuli Macías Todos ellos Hicieron posible Que hoy estemos aquí Muchas gracias Que chulos ojos Mucho gusto Todos nuestros patrocinadores Ya lo sabes, ya lo sabes Todo lo que quieras enviar de Estados Unidos a México Door to Door Packing Pero antes, Lácteo San José en Chaguayo En lo que viene siendo Niños Héroes 201 Si dices que viste el comercial en Carlos Flores Te van a dar la crema con descuento Crema auténtica, el chorrito Y todo lo que quieras enviar de Estados Unidos a México 399, 48, 77, 18 Door to Door No es una camionetita Es un trailer completo a la semana Grupo Ozni Prefiere Ozni, Ozni, Ozni A tu familia Y próximos sábados En San Juan Te he hecho un poquito Te he hecho un poquito Te he hecho un poquito Los que quieras enviar de Estados Unidos a México Están mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Es tan bonita Su hermosura me ha desnumbrado Por sus encantos Es tan bonita Yo la voy a hablar de amores Que chula Que chula Que chula De mujer Que cuelga Que cara Que ojitos bonitos Ojitos que brotan El juego del amor Que cuelga Que cara Que ojitos bonitos Ojitos que brotan El juego del amor Y saludito a la buena señores Saludito Que hechos los ojos Son los celos que ilumbran mi alma Cuanto me miran Cuanto me miran Ya sé que estoy soñando Y no quiero despertar Que cuerpo, que cara Y ojitos bonitos Ojitos que provocan El juego del amor Que cuerpo, que cara Y ojitos bonitos Ojitos que provocan El juego del amor Que chulos ojos se llamó Y se llama el columpio Lamentamos y dice Jofane Suf Mucho gusto pues Les complaceamos Un tema más De los clásicos temas norteños El columpio ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo Y me hechís mentiras Y me hechís mentiras Y me hechís mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Medientotu vida Yo le dije Piensa lo que dices No es que la vida Es como un columpio Cuando suro, se siente bonito Pero cuando baja, eso duele mucho Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo voy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento No es que tenga, yo odio contigo Ni quiero desearte, ni a tu mala suerte Pero sin vivir y agradecer Si en estos momentos te llevan a muerte Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo voy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que ella fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontró Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohibas salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Hoy solo para afrontar Que aquello se terminó Y que de repente a quien fue La causa de mi deshicha Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero solo somos duras Lo que lleva dentro es basura A ver, sé que es una diosa Una reina ladrándosa Pero lo que sigue tan divina Será siempre una belleza De cantidad No te preocupes Mi amor Es verdad La voy a ver Es verdad Que ella fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontró Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohibas salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida Hoy solo para afrontar Que aquello se terminó Yendo de frente a quien fue La causa de mi deshicha Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero solo somos duras Lo que lleva dentro es basura A ver, sé que es una diosa Una reina ladrándosa Pero lo que sigue tan divina Será siempre una belleza De cantidad Que es una reina Que es una reina De que sea tan divina De que sea tan divina Que es una reina El pavido navido está pedido también Que suene bonito A ver que sale Continuamos El pavido navido El pavido navido Seguimos Su Se me reventó el colombio Mondeño me columpiaba Se le acabaron los duros A la joven que llamaba Que me nido en el pavido navido Se me reventó el colombio Como lindos en testigo Arreglando se peinaba El pavido navido Un colombio de churrucate El pavido navido 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 Se me reventó el colombio Y el pavido navido El pavido navido Y el delito y el párido návido ¿Dónde estás tu esposa navia? Como aliento celeste Arreglándose el peinávido Las hijas del párido návido El cordón del chulo mujer Yo me fui para Tascala A ver a las las gareñas A ver si me las las puedo O las saco de la dreña Y me llevé el párido návido ¿Dónde estás tu esposa navia? Componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las hijas del párido návido El cordón del chulo mujer Y el que quiera ser mi amigo Y lo tiene que gastar Ese sirve un charco de agua O pero a remolada Y el delito y el párido návido ¿Dónde estás tu esposa navia? Componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las hijas del párido návido El cordón del chulo mujer No me fui para Tascala A ver a las gareñas A ver si me las las puedo O las saco de la dreña Y me llevé el párido návido ¿Dónde estás tu esposa navia? Componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las hijas del párido návido El cordón del chulo mujer El párido návido 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 A ver si me las párido návido A ver si me la párido návido Que suele bonito Y es chévere Un son 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 Don con mi compa José Arriba es a vino y a conme Gracias, papá. Eso, bailes, la bailes. La bota, la bota, la bota, la bota. La bota, quítate ya la bota, vuélvete la bola. No importa que te vuelan, hay como ver los pies. Quítate ya la bota, vuélvete la bola. No importa que te vuelan, hay como ver los pies. Y la bota, la bota, la bota, la bota, la bota, la bota. Rico, rico, rico La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélvete la pon Déjame que te vuela, hay que mover los pies Quítate ya la bota, vuélvete la pon Déjame que te vuela, hay que mover los pies La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Ritmo Cuando llegas al baile que te dice tu mamá Cuando llegas al baile que te dice tu mamá No baile de caballín, te voy a regañar No baile de caballín, te voy a regañar No baile de caballín Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Cuando llegas al baile que te dice tu papacito Vente mamacita pa' bailar de caballito Vente mamacita pa' bailar de caballito Y luego le dice al oído 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 Ay chiquitita linda, pochacha, perdi mamá Cómo te quiere tu papame Ay chiquitita linda, pochacha, perdi mamá Cómo te quiere tu papame Ay chiquitita linda, pochacha, perdi mamá Cómo te quiere tu papame ¿Qué le pasa a Lupita? No sé qué le pasa a salido No sé qué es lo que quiere Bailar, porque que no baila su papá Que dice su papá Que no, que dice su papá Que sí, que baile Lupita Sí, sí, que baile Lupita Sí, sí Mamá, 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 mamá Sí, 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 sí ¡Ole, rico! Que le pasa a Lupita No sé qué pasa a salido No sé qué es lo que quiere Bailar, porque que no baila su papá Que dice su papá Que no, que dice su mamá Que sí, que baile Lupita Sí, sí, que baile Lupita Sí, sí Mamá, 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 mamá Sí, 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 sí ¡Oh! Ay, qué gracia para que sigan todos disfrutando, para que sigan bailando y sigan pasando una tarde agradable, pues vamos a tratar de tocar música también para que bailen, para gente que quiere también echar traguito, vamos a inventar canciones norteñitas, un guapanguito más, un guapanguito más, vamos a inventar un burrito que tenga, avíntale a mi compadrito, que sea burrito, vamos a inventar canciones norteñitas, suba, 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 suba. Suba, 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 sub ¡Gracias! 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 ¿Dónde andará aquel amor que yo quise dar? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise dar? Ella me amaba y la querida vio tanto a tanto Un día se fue y me dejó solo por brillar Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise dar Tiempo felices los que pasaron cuando los adoramos Cuando los adoramos, yo no lo olvido, las sigo recordando Tal vez nacido amando, tal vez nacido amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise dar Ella me amaba y la querida vio tanto a tanto Un día se fue y me dejó solo por brillar Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise dar Tiempo felices los que pasaron cuando los adoramos Tiempo felices los que pasaron cuando los adoramos Cuando los adoramos, yo no lo olvido, las sigo recordando Tal vez nacido amando, tal vez nacido amando Tal vez nacido amando, tal vez nacido amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise dar Tiempo felices los que pasaron cuando los adoramos Continuamos, echideme compadre Continuamos con la música para todos ustedes Vamos a jugar pues Ten más comitas Para todos ustedes Hay varias entregadas por ahí Muchos Muchos niños de Pecada, que chula de Muy bonito Con más música para todos ustedes Seguimos Un tema rachidito compadre, que se ha reído Un tema rachidito La aventura se llama y lo complacemos Con gusto y aviéntelo Darle en casa chévere, comadre Palab tint Calvin La Baghdad No bailar Voltecer Cerecimiento No bailar No bailar No bailar No bailar No bailar No bailar Tus Medellín Instrument�� Del Gracias Muchos El Demande Y que mi cariño no supiste amar Me perdí mi vida sin perderte nada Sobre engañadas me hiciste violar Sobre sentimiento y sea mi vida atrás Y sigo en desprecio de tu corazón Y un mes pues de todo yo te sigo amando Y no sé hasta tu alma te ponió mi vida Y no sé hasta tu alma te ponió mi vida Y no sé hasta tu alma te ponió mi vida Y no sé hasta tu alma te ponió mi vida y 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 cuantas ganas tengo de robarte un beso y me desayun aunque te deseo porque tú te sientes caída del cielo dices que me sueñe con tocar tu pelo Mientes cuando dices que me tiro el sueño cuando tú lo miras tronando los dedos sé que nunca se echa de marero en hielo y tarde o temprano me dirás te quiero y y es que tú te sientes tocada por Dios dices y presumes que me estoy muriendo por temer tu amor estás como quieres de pies a cabeza y no se me dio la naturaleza con tanta belleza que te reunió a mi no me importa si vuelves o no pero estoy seguro que tanto temprano me darás favor pues cuando me acerco oigo que se quita tu respiración y estas que te pelas porque te di un beso no digas que no por temer tu defensive sirve Que me digo en su luz, cuando tú lo dices, rodando los dedos Sé que me estás en ella, de manera en hielo, y tan tan temprano Me dirás, te quiero Y es que tú te sientes cortada por Dios Y si siempre supas que te estoy muriendo, aporte a mi favor Y estás como quieres, te pisa en cabeza y no se dio La naturaleza con tanta belleza que te invirtió A mí no me importa, así vuelve a ser Pero estoy seguro que tarde o temprano me darás favor Pues cuando me acerco, oigo que se agita tu respiración Y estás que te penas, porque de tu beso no digas Pero Estás entre las compras y los hermanos Rogelio Gracias, gracias La Loba del Mal, compadre Que suene, pero que suene bonito, compadre La Loba La Loba Catrera, bien tenés por poder ser Suene La Loba del Mal, compadre ¡Aquí es la moneda! Seca, 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 me lo mando, te quieres, oh boy, oh. ¡Gracias! 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 Soy del Verón en Sinaloa, donde se rompen las solas de ventas Que te sona, que te sona, para estar comprometidos, cuando resumite el agua Ay, ay Ay, como a por Dios, por lo es que abarra yo, en comienzo a la tampora Me toquen el equilibrio, después el niño perdido Y por último el dorito, para que vean como el bril de allá Y por último el dorito, para que vean como el bril de allá Y por último el dorito, para que vean como el rinco Bueno, si me ves más apagado, es que el calor estaba... ¡Ay, cabroso! El calor me funde Pero ahorita ya que son como míos, pero al contrario, ahorita que se mete el sol Vamos a recuperarnos un poquito, porque... ¡Ay, está duro el calorcito! Ya apaguen el sol Porque nos morimos todos Mucho trabajo ayer Mucho trabajo ayer Pero aquí estamos ¡Enredajamos! Ya el día ya, como que ya se... Como que ya se durmió ¡Ja, ja, ja! Pues ahí vamos No hay dolor que mate, así que vamos a darle ¡Ay, bien, ya! ¡Ahí está!!! Con una buena... ¡Guarachada! ¡Soy a el menudo! ¡Los dos chucarillos! ¡Soy a una temporada de Quilpa, muchoana! ¡Soy a un barrio, muy importante! ¡Ya! ¡Aquiense el ambiente, mira! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Yo quiero! ¡Aquiense el ambiente! ¡Aquiense al mí me gusta! ¡Saludos como chucarillos! ¡Aquiense! ¡Aquiense el ambiente! ¡Báille, báille. ¡Saludita, saludita! ¡Soy a aprender que se me ambiente! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que más, con tu navión caminar El cuarto se me para y luego así como un batalla Micaela, 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 que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa, cuando el avión camina Mi corazón se me para y luego así como un matraga Que triqui, triqui, triquita Que triqui, triqui, triquita Que triqui, triquita Que triqui, triqui, triquita Que triqui, triqui, triquita ¡Suscríbete al canal! 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 El agua está dongelándose y en Chiapas está con 40 grados centígrados, entonces seguimos nosotros estamos como a la mitad, el aire está frío por eso te afecta la garganta, y a la hora del calor te reseca tu desigurata, así que venga, bájalele, hey, 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 bájalele, 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 bícalele, de Reacciones, quiero verte, que se vea que estás aquí Hoy en el cara de unos años, siempre maletados bájalele, 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 bájalele bájalele, 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 bájalele a la mitad, cada mitad, por el buleíba Vénganse todos, estrenos a bailar, con este ritmo, vamos a esperar Sillas, sillas, mesas, todos, vamos a bailar, ya nos caemos, vamos a bailar, gestión de baile Súbale, súbale, súbale como me desea Sienta derecha, arriba, al frente, arriba, al frente, 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 pero machín, así que pícale, 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 ey, 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 que te vaya en el teclado, pícale, despierta, eso, ey, ey, con ritmo, con ritmo, lleva el ritmo, lleva el ritmo, ey, 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 venga, 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 ey, 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 voy a encontrar, a ver donde está picando, con ritmo, voy a encontrar, siempre, mañana, pícale, voy a observar, por mi desespero, voy a enojar, voy a enseñar, ahora mucho, ay, carajazo, por el buleba, venga al cenar, vamos a bailar, con este ritmo, vamos a cenar, que tiene justo el atardecer uy, ahí está el atardecer ya se fue el huevito porque el calor estaba y para eso nos había dormido todo izquierda a derecha arriba izquierda a derecha arriba izquierda a derecha arriba eh, 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 manéjale, manéjale eh, eh, eh listos, pero se van manejando eh, no hay nada que chocada en el chino eh, porque aquí ya se llenó ahora ya se las hace que el batalla pone en el plato y tú allá en Tiquita ¡Qué bárbaro! ¿O de dónde me estás viendo? ¡Saludos, Rafael! Izquierda, derecha, arriba Arriba, arriba Izquierda, derecha Izquierda, derecha, arriba Arriba, arriba Izquierda, derecha Para atrás Izquierda, derecha, arriba Arriba, arriba Izquierda, derecha Y como siempre Margarita, yo me pasaba Zapateale bonito Pero bonito como padre Un zapateado guapachoso Venga, venga Pícale, pícale, pícale Pícale, pícale Pícale, pícale Pícale, pícale Música ¡Sobacoponia! 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 ¡Muy noises! ¡Sobacoponia! ¡Baila! váyale, váyale, que se vea, que se vea, que se vea, que se vea el cara de leo, ánimo, despierta, y ah 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 Transmitiendo Día Satélite Para todos los que preguntan Oye, ¿cómo le hace estar los Día Satélite? No hay otro peón Para todos los paisanos que quedan Por acá La mejor opción Día Satélite Ey, 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 ey Venga, venga, venga Compatiales, campatiales, campatiales Ey, 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 ey Que se vea, que se vea el ritmo Fíjale, fíjale Zapaté de bonita, venga Continuamos Bailando, bailando Se llama Ordeniato Lava Este bonito Zapatéado Para los tamaños de los últimos Bailando Se llama Ordeniato Lava Y a todos los que nos visitan Aquí de nuestros alrededores La gente del Sabino Un saludo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es? ¿Cuál quiere? ¡La burra! ¡La burra de Juana! ¡Vamos a empezar, pues! ¡La burra de Juana! ¡Con mucho gusto! ¡Vamos a aplicar todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Vamos! ¡La burra de Juana! ¡La burra de Juana! ¡La burra de Juana! ¡La burra de Juana! ¡Todo el mundo bailamos! ¡Todo el mundo de pista bailamos! ¡Este es el paso del cálculo! ¡Este es el paso del cálculo! ¡Vamos! Este es el paso del cancón Este es el paso del cancón Este es el paso del cancón Que se baila de brindito Y no baila todo el mundo Que se pique este texto Este es el paso del cancón Este es el paso del cancón Este es el ritmo y este bueno Todo quiere bailar Porque tiene sabrosura Porque tiene calidad Este es el paso del cancón Este es el paso del cancón Y miren bien esta morena Que si la goza de vidas Por el paso del cancón Que me mueven las caderas Este es el paso del cancón Este es el paso del cancón Cuando la tiro me la doy Tome poco cancón Por el ritmo que tú tienes Que lo mueves las caderas Este es el paso del cancón 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 Es el paso del cálculo que se baila y lo baila todo el mundo desde el niño hasta el viejito, es el paso del cálculo, es el paso del cálculo, es el paso del cálculo, este ritmo si está bueno todos lo quieren bailar, porque tiene sabrosura, porque tiene calidad, es el paso del cálculo, 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 es el paso del cálculo,